Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué dicen, amigos? ¿De aquí a Cayo Hueso? Así será, Amnions. Este lugar cambiará. ¿La voz se correrá? Así es siempre. No se va a saber por nosotros. No sabemos cuando. Pero yo sé que se encontraramos nuevamente. Un día de dos gordo. Nos vamos a encontrar nuevamente. No sé qué, no sé, ¿cuál? Pero yo sé que se encontraramos otra vez. Some sunny days One day Another day One day Chau.